¿Qué onda gente? Aquí otro video y más diamantitos, solamente tienen que suscribirse, activar notificaciones y dejar su like Después de eso se van a los comentarios y después dejar cualquier tipo de comentario Al final ponen su cuenta, su ID de su cuenta de Free Fire para que podamos ahí mandarle sus diamantitos Y pues bueno, vamos a ver quién es el ganador de este video y le damos aquí a elegir ganador Y me dice que es Edson Aldair Paukar Córdoba Hice primero y automáticamente perdió porque pues no puso su ID, vamos a darle de nuevo, es sortear de nuevo Aquí tenemos, elegir ganador, dice que es Diego Armando Lapeda, que dice Poncho porque puedo volver a entrar Speed Drifter Salió ya global, más al rato les traemos noticias de eso, pero pues tampoco ganó señores, tampoco ganó Entonces le damos de nuevo a sortear de nuevo porque nomás puso su ID y dice aquí Brandon Alexis, jaja buena Y aquí puso Taffy, será usuario Y pues aquí tiene a su ganador de este video, si ustedes quieren ganar pues ya saben, hagan todos los requisitos Y pues bueno, pasemos al video ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor Yo soy Poncho Rex, teniendoles como siempre un videíto más al canal Y pues bueno señores, anoche no hubo directo porque salí, ya saben que los sábados a veces sí, a veces no hay directo Dependiendo si salgo o no, y pues anoche no hubo directo Y pues se les traigo todo hoy en video para ver todo lo nuevo que salió en este día tan importante El día 14 de julio que pues está el evento de la playa Que pues ahorita vamos a ver qué más nos da Al parecer hay mod de juego aquí, ok, perfecto También está prueba rápida, ok, ok, al parecer aquí señores hay un evento en el cual podrán conseguir trajes A ver si los quieren hacer, pues háganlo Y pues bueno, qué más tenemos por acá Ya está lo de los cocos, ahorita vemos si podemos conseguir los cocos O hacemos un video especial para eso Y bueno, acá entramos gente y nos dan nuestros 10 soles papu Y ya podemos conseguir lo que es la patineta Y al mismo tiempo, si ahorita me pongo a juntar lo que son sombreritos Pues ya tendría lo que es al señorón playero y a la mochila, ok Entonces ahorita vemos si hago un video, no Entonces bueno, vamos a dejarlo hasta ahí Y bueno señores, aquí ya llegamos de descuento el 33% Ahorita lo vemos, ahorita lo vemos Si entramos, vamos a ver Y aquí está la nueva incubadora señores Creo que hoy voy a subir varios videos de todo lo que salió hoy Porque hoy salió bastante, bastante, bastante contenido Y el primer video de hoy señores va a ser sobre la incubadora Como vemos hay descuentos Y como vemos aquí vamos a conseguir estos trajes Que sería el traje paquete amenaza áurea que es dorado También el de mujer que es dorado Tenemos el paquete de hombre morado Morado y esto Al parecer hay una patineta que se ve muy muy chida Color dorada Y bueno, eso es todo gente Al parichera, parichera, parichera Por dos como Necesito tres de estas para que me dieran Nomás tengo dos Neta, neta, neta Neta, neta Maldita sea hija de tu pinche madre Estás diciendo que porque me falta una No me das esta Está bien, no pasa nada Y pues bueno Este Vamos a tirarle gente A ver que nos sale Tengo ocho mil cuatrocientos treinta y cuatro diamantes Y al parecer hoy está al cien por ciento Necesitaría lo que son para el dorado Siete y tres Y ya tengo ahí un Un Eh, ¿cómo se llaman estos? Uno de estos Medallón evolutivo Piedra evolutiva Perdón, se me había olvidado Entonces vamos a darle gente A darle Tenemos El treinta y tres por ciento A ver Solamente en un tiro O en todos los tiros En todos los tiros Está el treinta Treinta y tres por ciento Ah, no Ítem raro No, en serio En todos los tiros está Ok, vamos a darle uno de cinco Si está en todos los tiros El treinta y tres por ciento Entonces Va a estar a ciento ochenta ¿Neta? Al parecer puedo conseguir todos los trajes Vamos a darle A ver, ciento ochenta Va a ser que nos sale No le voy a picar nada Voy a dejar que salga todo A ver Piedra evolutiva Ok Ok Piedra evolutiva Perfecto Eh Vamos a darle Y sí, señores Es en todos los tiros Todos los tiros Vamos a darle Y hasta creo que le voy a picar al A ver Piedra evolutiva Buena Buena, buena, buena Piedra evolutiva Piedra evolutiva Y ahí está la piedra evolutiva Papu Piedra evolutiva Bien Y Al tercer Cada tercer tiro va a haber objeto raro Entonces se supone que ahorita Ya debería darme Eh Un objeto raro Vamos a ver A ver Vamos, vamos No me da No me da objeto raro Y eso está mal Me dijiste que al tercer tiro Garena Pero bueno Entonces señores Creo que esto lo voy a hacer rápido Porque que we Va a estar esperando No lo puedo detener We No, tengo que esperar Que dar la vuelta Piedra evolutiva Y no me da de los otros Eh Y eso que está en el 100% We Que estafa Garena La vez pasada Doble piedra evolutiva Ni me he dado cuenta Que eran doble ¿Y ya cuántas tengo? Tengo 5 Y necesito 7 y 7 14 Y 6 de esos Ay no Creo que Voy a volver a ser estafado Vamos a ver Y no me da Las tarjetitas We De los De los casquitos De viuda negra De viuda De esa cosa Creo que Garena me va a estafar Otra vez Estafao Poncho Estafao Estafao Poncho Estafao Piedra evolutiva Oye Me está dando muchas Piedras evolutivas Pero no me da tarjetitas We Que es lo que más queremos Me da de todo Menos piedras evolutivas Creo que me va a quitar Todos los 8000 diamantes Piedra evolutiva Otra vez O sea Más que nada Ir a doble Piedra evolutiva En vez de tarjetitas Lo que me está dando Es Lo que me está dando Es ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar Señores? 8 No sé qué pasó Señores Creo que hubo un bug Y me los mostró Emaciadas veces Vamos a reclamar acá Un dinero Unos diamantitos Que tengo acá Para que ya estén ahí Ok Y porque no me está saliendo Nada Ya tengo 8 piedras O sea Nomás faltan las tarjetitas Y no me las da We Mira ¿Qué pedo? Me va a salir Porque le piqué A 180 No sé si se notó Y no me dio nada Mira Vamos a darle otra vez Ahí está ya Como que se ha buggeado Gente No sé qué pasó No sé qué pasó Otra piedra evolutiva Oye Estoy buggeado Y me está dando Demasiadas piedras evolutivas No me da Cascos Puras piedras evolutivas En qué momento En qué momento Me va a dar la tarjetita Ahí Dámela ahí No 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 Ah ya me dio una En qué momento Me la dio En qué momento Me dio ese casco Esa tarjetita de casco ¿Cuándo me la dio? Ya la vi Que la tengo ahí No la No la he notado No hombre Creo que este video No hombre Gente Estafado de nuevo No me da Me faltan Cinco Yo necesito cinco tarjetitas Güey Para sacar los dos dorados A ver Y no me da nada Y creo que no me va a dar Ni madre Necesito cinco tarjetitas Solamente Ahí No Garena Estafas Por favor No seas así Garena Ya sé que me odias Ya sé que me odias Garena Ya sé que me odias No No A eso Me dio otra Me faltarían cuatro Me faltan cuatro Y me faltan piedras evolutivas Ahora ya no me está dando piedras evolutivas No sé si lo está notando No 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 Garena Ay Garena Puro mugrero Puro mugrero Se me van a ir Los cinco mil diamantes Gente Se me van a ir Los cinco mil diamantes Piedra evolutiva Necesitamos creo que Dieciséis piedras Me faltan seis piedras Seis Me faltarían seis piedras Si verdad Son Ocho y ocho Si no Ah no Siete y siete Son catorce Entonces faltan cuatro piedras Y Cuatro Cuatro y cuatro Me faltan gente Cuatro y cuatro Y lo veo Totalmente difícil esto Cuatro y cuatro Cuatro y cuatro Una Me faltan tres y cuatro Pero no me da No me da Cascitos No me da Cascitos Uno Bien Entonces me faltan Tres y tres Ya puedo desbloquear A uno Pero todavía no lo voy a desbloquear Vamos por esos tres y tres Gente Tres y tres Tienes tres piedras evolutivas Bien Tres y dos Tres y dos Eso fue bueno No Ahí no te detengas No No hombre Bueno Me debo uno Entonces serían Tres y dos todavía Si Vámonos Tres y dos No Otro Bien Dos Y dos Bien Mal Mal Dos y dos Bien Vamos Dos y dos Para sacar No Bien Dos y uno Gente Uh Uno y uno ¿No? No Espérate Oh Que gran tiro fue este Que gran tiro Me salió aquí Gente Entonces Me falta Una piedra evolutiva Una piedra evolutiva Señores Una piedra evolutiva Vamos a darle A ver Como quieran Si me da más No hay problema Para sacar otros trajes O podría gastarme Todos los diamantes En eso Gente Entonces ¿Qué opinan? A ver Díganme en los comentarios Déjenme sus likes Rompan el botón de likes A ver Bien Dame una piedra evolutiva Y no me la va a dar Se nota que voy a estar sufriendo Aquí me va a dar más de esas Y Y no me va a dar la piedra evolutiva A ver Piedra evolutiva Piedra evolutiva Bien Piedra evolutiva Gente Lo que no sé Es si Debería De seguir tirando Para sacar todo Porque mire Aquí se me van Tres y tres Ya son seis Y me sobraría uno Y siete y siete catorce Ok Me sobraría una tarjetita Y acá necesito Serían una Serían tres Serían Tres Cuatro Cinco tarjetitas Las que me faltarían Cinco tarjetitas Y Cinco Diez Dieciséis Piedras evolutivas Cinco tarjetitas No lo creo No señores Creo que lo voy a dejar Para otro video Ah No sé qué hacer Pues mira Ahí están los dorados Lo estamos viendo Los dorados Son los mejores Ahí lo estamos viendo Los dorados El dorado El morado No pues es lo mismo Es el mismo traje Es el mismo traje Pero de color dorado Y morado Creo que no lo vale Creo que ya debería De irme así Y ya no tirar Y es lo mismo Es el mismo traje Pero Es lo mismo Es lo mismo Solamente que de otro color No creo que lo valga Si hubieran sido las armas Tal vez Mira 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 Este Y nomás me falta Una piedra evolutiva Porque son Siete Y siete Son catorce Entonces Nomás tengo que sacar Una piedra evolutiva Vamos a darle Si no voy a sacar Los demás Son el mismo Son el mismo Pedo Espero que me dé La piedra Piedra evolutiva Sin necesidad De que me dé otras tarjetitas Bien Y no me dio tarjetitas Señores Y hasta aquí Dejamos el video Wow Entonces vamos a sacar La patineta Patineta Ahí está Cambiar Perfecto La equipamos Al ratito la vemos Cayendo Y vamos a Sacar el traje De hombre Y ahí lo tienen Señores Mira nomás Que hermosura Mira nomás Que hermosura Y bueno Aquí le damos Ok Señores Y aquí le vamos a Abrir Papu Mira nomás Que hermosura Papu Mira nomás Que hermosura Vamos a darle Equipar Perfecto Y ahora vamos a Por la mujer Y nos salió Todo exacto Gente Nos salió Todo exacto Con los trajes Amarillos Los Los más Operes Ellos Porque también Podríamos sacar Los morados Pero es lo mismo Gente No trae ninguna Cosa diferente Entonces De una vez Los dorados Y se acabó ¿Por qué? Porque pues Para qué Quieren los demás No sé A menos que sean Los dinosaurios Que los dinosaurios Venían cada uno Con diferentes cosas Y aquí le damos Señores A cambiar Perfecto Vamos a darle Y aquí está Señores El paquete Colmillo Aureo Perfecto Y aquí le damos Ok Lo abrimos Y ahí está El rato Nos lo probamos Primero vamos a ver El de hombre Ya estaría Gente Todos lo tenemos Perfecto Hasta nos quedaron Diamantes Vamos a darle Para atrás Y ahí está Señores Miren nomás Quedó chidillo Quedó chidillo Hoy les voy a traer Varios videos Señores Este ya se hizo Algo largo Y pues bueno Ahí está Rompan el botón De likes Al rato Voy a estar Haciendo algunos Otros videos Donde voy a estar Haciendo kills Con este traje Para que no se pierdan Los videos de hoy Que van a ser Bastantes videos Creo que si voy a subir Algunos tres o cuatro videos Con todo lo que salió Y pues bueno gente Rompatelo el botón De likes Suscríbanse al canal Activen la campanita Para que no se pierdan Esos videos Y todos los que vienen Y los veo Hasta la próxima Se cuidan gente Los quiero un chingo Bye bye